El pequeño gigante y superestrella de las grandes ligas, el venezolano José Altuve, el de pasado 6 de febrero, se convirtió en una de las principales noticias de MLB. Esto es debido a que luego de que los reales de Kansas City sorprendieran con lo que fue una mega extensión a su super prospecto, los astros de Houston no se quedaron muy atrás y también hicieron lo mismo con Altuve. Luego de que el segunda base llegara al 2024, bajo el último año de una extensión de 7 años que firmó en marzo del 2018. Pero ahora se puso de acuerdo con su equipo para de esa manera probablemente terminar su carrera como jugador profesional con el único equipo que ha visto acción en MLB como lo son los astros de Houston, conjunto con el cual firmó en el 2007 y con el que debutó en las grandes ligas en el 2011. Pues ahora, el ya ganador del premio Jugador Más Valioso, de 3 títulos de bateo, doble campeón mundial y dueño también de 6 bates de plata, firmó lo que fue este martes. Una extensión de 5 años que lo mantendrá desde el 2025 hasta el 2029, siendo del equipo de los astros. Teniendo el pacto, un valor de 125 millones de dólares, el cual también incluye un bono por firmar de 15 millones, según lo informado por una fuente, Amar Paisan de MLB.com. Además del MVP, sus títulos de bateo y sus 6 bates de plata en su carrera de 13 años en MLB, Altuve también cuenta con lo que es un guante de oro, el cual ganó en el 2015, pero también con 8 invitaciones a lo que es el juego de estrellas. ¿Qué te parece? Me gustaría saber tu opinión, así que déjale en acá en los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. ¡Hasta la próxima!